Bien, solo prácticamente hemos hecho entrenamientos de recuperación, con los que menos jugaron hemos tenido alguna activación más, pero parece que quitando Pablo Insua y Dani Raba los demás están para competir, sabiendo ya la baja, por desgracia, de Cheik. No, yo creo que es el mental, ya he dicho que el estar en una competición tan exigente y cada tres días, bueno, tener una final, pues hace que mentalmente te exija muchísimo, y en ese sentido la verdad que veo al grupo preparado, todos los partidos que hemos disputado hasta ahora estamos siendo competitivos y hay que seguir por el mismo camino, sabiendo que puede haber algún traspiés, pero que en 42 jornadas tenemos que ser un equipo muy regular. Siempre es un buen momento, pero es verdad que cada vez queda menos y el margen de error es mínimo ya, entonces, bueno, ahí ahora mismo estamos casi cinco equipos en la pelea, yo le meto al Girona ahí, y entre esos cinco, pues solo hay dos puestos de ascenso directo, y bueno, el equipo que mejor gestione estas cinco jornadas puede ser el que consiga el objetivo final. Estamos compitiendo muy bien, sabiendo llevar la presión, llevar el partido donde creemos que somos más fuertes, y bueno, sobre todo la actitud de los jugadores y el compromiso que tienen, se está viendo un equipo muy unido, con un rendimiento muy alto, salga el que salga se ve que todos jugamos a lo mismo, y eso es lo más importante, creer en la idea y llevarla a cabo, independientemente de cómo vaya el resultado y las jornadas que queden por delante, porque al final lo importante es que mientras estés en el terreno del juego, esos minutos sean los minutos de la verdad. Es un muy buen equipo, un equipo que a principio de temporada, bueno, todos dábamos por que estuviera en la lucha por el ascenso directo, y lo que ha demostrado después de las primeras 19 jornadas, donde las cosas le fueron muy mal, es que es ese equipo de un nivel muy alto en la categoría, me parece que solo ha perdido dos partidos desde entonces, en casa no ha perdido, bueno, un rival muy duro, muy difícil, pero que tenemos que ir con nuestras armas, con toda la ilusión del mundo, con toda la humildad del mundo, es un grande, el Depor es un grande, pero nosotros vamos con nuestra humildad, con nuestras ganas y nuestra ilusión para intentar hacer un buen partido y conseguir los tres puntos. Bueno, es un equipo que ha cambiado el sistema varias veces, que también durante el partido te cambia la forma de jugar, entender todo lo que nos puede ocurrir en el terreno del juego, esos momentos de cambio del Depor, que sean con más presión arriba, que sea un equipo que juegue con 5 atrás, que juegue con 3, que juegue con 4, es un equipo que ha cambiado mucho con respecto a, o sea, dependiendo del marcador y dependiendo de la situación de juego, y en todas esas características que nos pueden marcar ellos, tenemos que saber adaptarnos y competir con nuestras armas, y bueno, por ahí va a estar, si somos capaces de tener el balón, tendremos mucho ganado, aunque sabemos que el Depor es un equipo que por momentos te lo puede quitar. Sí, pero bueno, como no le podemos poner remedio, hay que luchar con lo que tenemos, confío mucho en la plantilla, es una baja importantísima por lo que hablábamos, por lo humanamente como ha estado aquí Sheik, pues es un jugador muy, muy querido por todos, y es una pena que no nos puede ayudar en estas cinco jornadas y que tenga una lesión tan importante, pero bueno, por él tendremos que hacer el esfuerzo, el paso adelante que había dado él durante este tiempo aquí en Huesca, lo tenemos que, bueno, entre todos, superar ese bache y sobre todo hacernos fuertes por él, porque sería, bueno, sería precioso por dedicarle el objetivo del ascenso. Bueno, si hubiera habido la posibilidad, evidentemente en esa posición, ya hablábamos cuando estaba solo Pedro, que se fue en Musto, que necesitábamos un jugador que estuviera Sheik al 100% era lo más importante, cuando él ha estado pues teníamos muchas alternativas y ahora la falta de Sheik se nota, pero bueno, al final como son suposiciones que ya no podemos hacer nada, lo que hay que hacer es juntarnos más los que estamos y reemplazar la baja de Sheik entre todos. El gran paso que estaba dando él, pues a ver si con 23 pasitos que demos cada uno de nosotros podemos reemplazar esa pérdida que es importante.